No, no necesito ni a... ¿Sabes qué? Lo que aburre es tu cara de pendejo No digas eso, ¿cómo que te aburres? Eso no se dice a una chica nunca ¿Sabes cuánto me costó esta cosa? Este que está hecho por un amor de Dios ¿Eh? Pedime perdón, dale, pedime perdón Entre paréntesis, no estoy enojado, no te preocupes No entendió, ¿cómo que no entendió? ¿Cómo que no entendió? El que tienes ya aburre, deberías quitártelo Y bueno, me está pidiendo que cambie, ¿no? Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Lee eso al final, deberías quitártelo Y bueno, la ropa se quita, no se pone sobre la ropa, ¿verdad? Es dura de conquistar ¿Saben qué? Lo que aburre es tu cara de pajero, ahí está Ahí está, ya entendí Ya entendí, gracias Muy, muy amable de tu parte por haber explicado Sí, 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 muy amable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!